Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto. Espero que pasen un hermoso año nuevo, lleno de felicidad y prosperidad y de mucha salud. En esta ocasión voy a complacer una petición para uno de mis suscriptores. Él es Oscar Huesca y pidió la canción de Adiós Amor al estilo de Oscar Chávez. Esta canción es un ritmo de clave, que es una canción del sureste de México, de la zona de Chiapas, de Chiapas, de Yucatán. Y está maravillosa, muy bonito el requinto. Según lo que dice, este requinto lo interpretó Chamín Correa en esta grabación de Oscar Chávez. Estamos en la mayor y pues vamos a verlo. Bien, muy bonito el requinto. Si se fijan casi todas esas sextas. Ese es el estilo de... es como si estuviéramos tocando el arp. Casi todos los requintos del ritmo de clave se tocan a sextas. Es la tradición. El chielos Montejo, el chielos Caminantes de Yucatán. Este... Y muchos otros intérpretes usan... Usan las sextas. Y es algo que está maravilloso. Pues bien, vamos a explicarlo. Sin más ni más. Voy a explicar el acompañamiento. Pa-da-pa-pa-pa-pa... ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que cambias es esto Choco las dos veces Y de aquí empieza una nueva frase Vamos a hacerla con calma Empezamos aquí Luego Primer dedo en la tercera cuerda Y la primera suelta Luego acá Segunda y cuarta Recorremos dos terces hacia atrás Segunda y cuarta Recorremos uno con este dedo Y la cuerda segunda se queda suelta Y luego Quinta y tercera Entonces es Y lo repito Y lo juntamos con lo otro Y de aquí Una vez más todo Más lentito para que lo agarren bien Más lentito para que lo agarren bien Tocamos tercera Segunda suelta Y pisamos O así A mi me parece que está mejor así Es Tercera Segunda suelta Segunda pisada aquí con el cuarto dedo Luego Luego sextas Y la respuesta es Yo Entonces voy a tocar desde aquí Y Y Y Y Ahora lo junto todo Desde el principio Repito Repito este último Segunda suelta Luego Tercera Segunda Primera Si Una vez más lo repite Vemos la segunda parte Perdón Eso sí Si La nueva parte Esto se repite Esto se repite igual Como Como la primera parte Y aquí cambia Vamos a ver toda esta frase Que empieza aquí Si Ustedes lo saben De la primera parte Lo que cambia es esto Y Lo repito Observen que Estos dos dedos están tocando exactamente Iguales Iguales Se mueven de De traste Y Lo vamos otra vez aquí Si Si Agarramos aquí Luego Y Y Lo que sigue Y Aquí son arpegios Tercera y primera Segunda y cuarta Quinta y tercera Cuarta y segunda Y Luego ponemos nuestro La mayor aquí Y tocamos Tercera y primera Cuarta y segunda Quinta y tercera Cuarta y segunda Quinta y tercera Cuarta y segunda ¿Si? Si 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 es cierto Si Ok Llegamos esto Y luego vamos a esta posición Lo que les dije Primera y tercera Segunda y tercera Segunda y cuarta Quinta y tercera Quinta y tercera Segunda y cuarta Entonces Y Luego cambiamos A La menor Pero en esta posición Igual el mismo tratamiento Primera y tercera Segunda y cuarta Tercera y quinta Y Luego cambiamos a Mi mayor Pero es como si pusiéramos el capotero hasta aquí Y tocáramos un Do Lo mismo Lo mismo tratamiento Si Si Y aquí cambiamos acá Y aquí cambiamos acá Luego La menor Mi mayor Mi mayor Vean aquí se toca Y Y Y Y Los toco esta última parte Y Y Y Y Recuperamos desde aquí Bien, vamos a verlo todo completito desde el principio muy lento y con esto terminamos Gracias por ver el video puede que después de esta parte y en lugar de tocar aquí si quieren muy bien, espero que sea de mucha utilidad un saludo a todos mis suscriptores gracias por agarrar muchos likes por compartir los videos y por comentarlos espero que pasen un hermoso año nuevo muy feliz, muy próspero y muy saludable muchas gracias, esto fue Tutoriales de Requinto hasta la próxima